Buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues antes que nada, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo soy Cintia Hernández, de Comunicación de la ANPR México. Y bien, para todos nuestros miembros, para aquellos que están con nosotros por primera vez, pues bienvenidos. Estamos muy, muy, muy contentos de finalizar este año con diferentes webinars que tuvimos a lo largo de este periodo, con diferentes temáticas. Agradecer infinitamente que confíen en nosotros para la capacitación. Y pues bien, también comentarles que tuvimos muchísimos logros este año. Bueno, el primer encuentro de parques, que fue en febrero, que también vamos a estar realizando el próximo año. Para quienes estén interesados, pueden también dejarnos su correo en el chat, o bien mandar un correo a comunicación arroba anprmexico.npr.org. Les dejo el correo en el chat. Y también el congreso que tuvimos muy exitoso en Monterrey, pues muchas gracias. Y pues nada más comentar que está nuestra plataforma de miembros, donde van a poder encontrar los webinars que hemos tenido, y también para que descarguen los diferentes contenidos que hemos tenido a lo largo de estos congresos. También si desean preguntar por la membresía, pueden hacerlo en este correo que les vamos a dejar en el chat. Y pues bien, bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña María José Macayone para este webinar, este último webinar. Vamos a hablar sobre las claves para la gestión de personas en los parques urbanos. Y no puedo iniciar este webinar sin antes mencionar, pues, todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional majo. Así que vamos a dar una pequeña introducción a su semblanza. Ella es jefa de recursos humanos en la unidad coordinadora de parques urbanos de la provincia de Salta. Es consultora profesional en gestión de recursos humanos, con experiencia laboral de 10 años. Ella también se desarrolla en el ámbito privado, en empresas multinacionales, pymes, organismos públicos, y como decente en el ámbito académico. Generalista en la gestión del capital humano, con marcada orientación en el desarrollo de las habilidades blandas, o soft, en inglés que incluye la profesión, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de estas herramientas. Actualmente se desempeña como directora de recursos humanos y coordinadora de capacitación en Delta Consultores Nova, y como jefe de recursos humanos en la unidad coordinadora de parques urbanos en la provincia de Salta, Argentina. Así que, bienvenida, Majo. Muchas gracias por acompañarnos y darnos un poquito de tu tiempo para este webinar. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Cintia. Buenas tardes a todos. La verdad, un placer para mí poder estar aquí y compartirles un poquito de cuáles fueron algunas de las claves para nosotros en lo que es la gestión de personas en los parques urbanos. Quiero presentarles un ratito a quien es la directora de los parques de Salta, Argentina, que es la licenciada Mariana Prone, quien me acompaña en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes. Hola, protagonista es Majo, pero ella me quería presentar, así que los dejo en buenas manos. Bueno, la intención es poder hacer como una especie de resumen, un poco qué es lo que está pasando también en el mercado laboral actual. Sabemos que, y lo escuchamos en congresos, en un montón de cursos y de formación que tenemos, que actualmente vivimos en un mundo buca, volátil, incierto, complejo, ambiguo, con todo lo que eso implica. Nosotros los profesionales de recursos humanos decimos que estamos transitando una era del darwinismo tecnológico, donde aquellas personas o aquellas organizaciones que no nos adaptamos a estos cambios, seguramente tenderán a desaparecer, ¿no? Entonces, es muy importante tener siempre presente este concepto del mundo buca en el cual estamos viviendo. Hay un estudio muy interesante que les quería compartir, que es de la Universidad de Oxford, donde el 47, este estudio afirma que el 47% de los trabajos que hoy existen tienden a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? No solamente a desaparecer, que van a dejar de existir, sino que se van a generar nuevos tipos de empleo. Y justamente por eso nosotros tenemos que tratar de gestionar en nuestras personas, y en nosotros mismos, esa habilidad para poder adaptarnos. Los puestos que seguramente van a desaparecer son aquellos que tienen que ver con alguna codificación binaria, como por ejemplo el cobro en los peajes, o el cobro en las playas de estacionamiento, por ahí en algunos países sudamericanos o en vías de desarrollo, este tipo de trabajos todavía existen, pero bueno, son cuestiones que las tendencias nos indican que se van a modificar rápidamente. Un estudio de una consultora muy importante que también les quería compartir como dato y tendencia global de lo que fue el año pasado, 2018, es la consultora Mercer, donde aparte de hacer foco en todo esto que son los cambios rápidos que se viven en las organizaciones, empieza a mencionar lo que es el trabajo con propósito, ¿no? Y un poco es lo que nos convoca, o lo que nos tiene acá presentes, ustedes me gustaría que piensen en sus parques, en las personas que trabajan con ustedes, y que traten de ubicar más o menos el promedio de la nómina de empleados, qué edad tiene, porque van a ver que es muy interesante descubrir si hay un promedio de edad que son nuevas generaciones, el trabajo con propósito es una tendencia que tenemos que empezar a mirar desde el área de recursos humanos o desde la dirección de los parques urbanos para lograr incorporar este concepto en nuestra gestión. Otro estudio muy importante es de la World Economic Forum, donde este estudio se hizo en el 2015, y ya nos mencionaban cuáles eran las principales 10 habilidades que se iban a necesitar para el 2020, ¿no? Bueno, acá hay un poco de esas habilidades, tienen que ver con resolver problemas complejos, capacidad de pensamiento crítico, inteligencia emocional, habilidades de negociación, la posibilidad de coordinar acciones con otras personas. Entonces, ¿qué hizo la World Economic Forum? Bueno, fue directamente a las empresas y a los organismos a preguntar realmente qué es lo que ellos necesitan, porque una cosa es qué es lo que la gente o en qué las personas nos estamos formando, capacitando, y otra cosa es qué es lo que piden los directores, los CEOs de las compañías, y realmente en ese match justamente las competencias que se están requiriendo tienen que ver con el trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas, la facilidad para adaptarnos a los cambios, la empatía, la creatividad, la tolerancia a la presión. Bueno, si ustedes las leen, van a ver que como directores, o como administradores, o como líderes, digamos, en cualquier parte de los parques que les toque estar, es lo que uno necesita que la gente tenga para agregar valor en su tarea, ¿no? Decimos que para ingresar al mundo laboral son importantes las STEM, ¿no? Las habilidades técnicas, duras, los conocimientos en ciencias, tecnología, matemática, ingeniería, pero uno ingresa por los conocimientos técnicos, pero las personas permanecemos y evolucionamos en las empresas, en los organismos, por nuestras habilidades blandas. Entonces, justamente es donde nosotros tenemos que empezar a poner el foco para el desarrollo de nuestros colaboradores en las habilidades blandas, sin duda, y en la formación de estos conceptos. El 75% del éxito profesional está ligado a las habilidades personales, esto lo dice la Universidad de Stanford. Solo el 25% del éxito profesional depende de los conocimientos técnicos, ¿no? Bueno, entonces, un poco es realmente poner en valor qué es lo que estamos haciendo nosotros para el desarrollo de nuestro personal en cuanto a las habilidades personales de cada uno. Acá les quería contar un poquito de las nuevas generaciones, esta invitación que les hice a pensar en el porcentaje de la nómina de ustedes, si más o menos pueden hacer un promedio y ver en qué generación podrían ubicarlos. Muchos seguramente van a ser millennials o centenials. Estas nuevas generaciones tienen una gran ventaja y es que todo lo que implique una relación con el exterior lo van a capitalizar como si fuera una nueva oportunidad. Entonces, cuando decimos a las nuevas generaciones ya no solamente les motiva el dinero, también les motiva esto, ¿no? Este concepto, que nosotros podamos aprender el concepto de que los millennials y los centenials son ciudadanos del mundo, es decir, no tienen fronteras. Poder estar aprendiendo, así como estamos compartiendo nosotros esta charla, es algo que realmente genera mucho valor y se capitaliza de una manera, digamos, en que las personas se sienten motivadas y valoradas, ¿no? Algo común en estas generaciones que cuestionan los procesos, los protocolos, buscan aceptar y hacer propios los valores que define la empresa, la organización. Si sienten alguna disonancia entre los valores organizacionales y los personales, tienen mucha más decisión o definición a la hora de cambiar de empleo, no es algo que les vaya a generar como un limitante. Entonces, tienen esa apertura en cuanto a la búsqueda de empleo y sentirse en sintonía con los valores y la misión de los organismos. Y, por supuesto, buscan disfrutar de lo que hacen, pero también de que les quede tiempo para disfrutar su vida personal, ¿no? Y que nada los limite, es decir, si queremos viajar, podemos poder viajar, si queremos todo alineado a este concepto de las nuevas generaciones como ciudadanos del mundo, ¿no? Mucho más amplia de lo que por ahí teníamos un concepto nosotros antes. Algo que también es increíble y muy importante reconocer en las nuevas generaciones y es que tienen mucha mayor conciencia ambiental, buscan trascender, es decir, buscan mermar la huella que dejan estas personas o que dejamos en el mundo para poder sembrar o dejar esa huella en otro. Y esto tiene que ver con empezar a trabajar el concepto de propósito y fíjense que lo podemos ir relacionando muy bien con lo que son las nuevas generaciones que seguramente puedo asegurar de que forman parte, un gran porcentaje de las nóminas. Los parques urbanos como las organizaciones en general, puertas hacia afuera trabajan el concepto de sustentabilidad básico que conocemos, desde el enfoque económico, el ambiental, el social y puertas adentro. Deberíamos estar trabajando en lo que es el salario emocional de las personas, ¿no? Seguramente han escuchado este concepto y tenemos que trabajar también en la articulación entre lo que es la familia de nuestros colaboradores, el trabajo y las personas. Esto tiene un solo concepto y es que las personas somos seres íntegros. Muchas veces escuchamos esto de que no, yo los problemas los dejo de la puerta de mi casa para afuera, ¿no? Y es real, uno hace un esfuerzo para que eso sea así, porque entendemos que tenemos que ser lo más profesionales posible y llegar a nuestro trabajo y hacer lo que hay que hacer. Pero la realidad es que es inevitable separar lo que nos pasa justamente porque somos seres íntegros. Entonces, en esa integridad, familia, trabajo, persona, tenemos que tratar de buscar las mejores herramientas para, primero, entenderlo y, segundo, poder hacer que eso no impacte de forma tan negativa en nuestro trabajo que disminuya el desempleo o la productividad. Y si es algo que está pasando, bueno, buscar las herramientas para poder resolverlo, ¿no? Y en cuanto al salario emocional, justamente tiene que ver todo lo que el dinero no implica solamente estar motivado o tener ganas o poder generar desarrollo o agregar valor en mi trabajo. Hay otras cuestiones que tienen que ver a sentirse conforme con lo que uno hace, tiene que ver con las oportunidades de desarrollo, el balance de vida y el bienestar psicológico, ¿no? La verdad es que es todo un tema muy interesante para después meternos en profundidad. Algo que les quería compartir es que un estudio en Argentina que se hizo en la Universidad Siglo XXI determinó que el 41% de las personas que fueron analizadas en este estudio presentaban síndromes ligados al estrés laboral, ¿no? Al síndrome de Berna, al agotamiento laboral. Y también un incremento en dos puntos en lo que es el estrés laboral crónico. Todas estas cuestiones que generan depresión, obesidad, ataques de pánico. Nosotros en Salta tuvimos hace muy poco el primer congreso sudamericano de parques urbanos, del cual, bueno, Mariana fue la responsable junto con Parques de México de traerlo acá y tuve la posibilidad de participar activamente. Y escuchando un poco lo que decía Jane Miller y Peñalosa, grandes referentes, justamente los parques urbanos tienen la misión de trabajar en prevención de todas esas cosas, ¿no? Entonces, llevándolo desde lo más macro, un poco más a la parte interna de nuestros parques, es qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué podemos pensar para hacer nosotros internamente con el personal que forma parte de los parques, que permitamos optimizar todos los recursos que tenemos, que ya trabajamos en lugares con propósito como son los parques, y disminuir estos porcentajes de, por supuesto, agotamiento laboral, estrés laboral crónico, etc. La esperanza de vida de las personas ha aumentado y aumenta, la de los perros, los gatos también lo hacen en 10 horas cada día, un dato bastante relevante. Esto no solamente nos deja ver de que vivimos más años y nos hacemos más viejos, sino que queremos disfrutar la vida también de otra manera, con otra calidad, ¿no? Y eso nos lleva a pensar cómo articulamos nuevamente estas tres cosas, persona, trabajo y familia, porque creo que ahí va a estar el valor para poder mejorar nuestra calidad de vida, ya que aumenta nuestra esperanza de vida. Un poco les quería dejar el concepto de tal Ben Chajar que trabaja sobre la felicidad y el concepto de felicidad abordado desde el bienestar integral de las personas, ¿no? Él dice justamente que la definición de felicidad tiene que ver con cinco elementos que son claves, que es el emocional, el relacional, el intelectual, el físico y el espiritual. Una vez que logramos cierta armonía en todos esos elementos, vamos a estar mucho más cerca de sentirnos felices. Este es un concepto que nosotros tenemos que pensarlo y trabajarlo internamente en los parques urbanos con nuestros colaboradores, y lo que queremos es llegar a conseguir trabajos con propósito. Para poder dar, también necesitamos recibir, para poder estar bien, necesitamos primero estar bien nosotros mismos y en armonía con estos cinco elementos. Entonces es muy interesante profundizar. Los parques como lugares con propósito, por definición, este es el Parque Bicentenario, el parque está ubicado en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, y tenemos, contamos actualmente con una unidad coordinadora que administra dos parques, Parque del Bicentenario y Parque de la Familia. Entre ambos parques tenemos una nómina total de 93 colaboradores, de diferentes sectores y diferentes áreas, por supuesto, el área de mantenimiento, la cuadrilla de jardinería dentro de lo que es mantenimiento, la cuadrilla de mantenimiento general, el área de bienvenida y servicios al visitante, que es un área como de informes, de bienvenida justamente y recepción a nuestros visitantes, tenemos el área de eventos, tenemos el área de bienestar y deportes, y entre todos los sectores también tenemos sectores de apoyo, como recursos humanos, legales, tenemos un sector de lo que serían actividades, programas especiales, actividades especiales, y entre todo el personal de los diferentes sectores conformamos una nómina de 93 personas. Los parques como lugares con propósito, por supuesto que sabemos que es algo que tiende a ser espacios de conocimiento y reconocimiento de personas como iguales, y acá les quería contar que tenemos un programa articulado con la Secretaría de Discapacidad, donde hay dos personas que tienen síndrome de Down, Seba y Ángel, que son los que están en la foto, y son responsables de Vivero. Internamente este concepto para nosotros implica parte de esto, de empezar a abrir puertas y trabajar también con la inclusión. De los chicos aprendemos infinidad de cosas todos los días y nos hacen pensar y repensar distintas estrategias para medir su desempeño, para evaluarlos, para retarlos, para felicitarlos, para premiarlos, en fin, es parte de este concepto. Como lugares con propósito sabemos que los parques buscan construir comunidad, buscan contrarrestar problemas ambientales, y algo de lo que hacemos nosotros en ese sentido internamente, ayer llegué de vacaciones, volví al parque, y me encontré con esa pared que les puse ahí en la foto que dice Yo soy el parque, que es parte de nuestro lema, donde están los títulos o los certificados que obtenemos de reconocimiento, y la verdad que dije, pucha, esto es parte de nuestra cultura organizacional, esto es parte de nuestra comunidad interna, de cómo construimos nosotros esa comunidad. Ojalá esa pared se llene de certificados y que sea de los 93 colaboradores que formamos parte de la unidad, pero verdaderamente eso habla de la cultura y ese construir comunidad también hacia adentro. Tenemos un programa que surge como iniciativa también de uno de los propios colaboradores del parque para contrarrestar problemas ambientales que tiene que ver con recibir residuos, botellas, plástico, etc. Y bueno, es todo un sistema, digamos, de ecocanje que nos permite contrarrestar los problemas ambientales. Y todo esto a lo que voy es que va surgiendo de las propias personas que hacemos los parques. Entonces, Yo soy el parque es un poco esto de alinear lo que son los lugares con propósito, con el trabajo con propósito, ¿no? En el Congreso escuchaba que Peñalosa justamente decía, cuando hablamos de gerenciar los parques, hablamos no solamente del mantenimiento, muchos lo confundan y solamente hablan del mantenimiento. Bueno, yo digo, pucha, qué interesante ese concepto y ojalá podamos entender que justamente cuando hablamos de gerenciar los parques, hablamos de gestionar personas, porque son las personas que hacen los parques, no solamente los visitantes, sino los que estamos ahí todos los días dando valor a nuestras tareas para que los visitantes puedan disfrutar de esos lugares con propósito. Entonces, sin duda que los parques necesitan personas que lideren con propósito en todos los ámbitos, ¿no? La diferencia se enmarca en la forma que cada uno cuenta su historia. Esto es parte del concepto de personas que lideren con propósito. Sé que es un poco trillado y ya conocen la pirámide de Maslow, pero me parece interesante llevarlo a lo que es la teoría de la motivación humana. Es muy interesante y los invito a los que les interese el tema que pueda analizarla en detalle porque es muy enriquecedora para gestionar personas. Donde las necesidades básicas están cubiertas por lo que es la remuneración, ¿no? El salario. Yo voy, trabajo y pretendo que me pague. Las necesidades de seguridad tienen que ver con, en la actualidad y sobre todo con las nuevas generaciones, la necesidad de seguridad tiene que ver con qué voy a aprender, qué voy a capitalizar de este trabajo, cuáles van a ser las habilidades, los skills, los conocimientos que yo me puedo llevar a otro empleo. Y después están las necesidades de reconocimiento, de autoestima, de estima, perdón, de reconocimiento, del sentido de pertenencia y la posibilidad de dejar un legado. Fíjense que las tres necesidades más importantes que se tienen de las personas en cuanto a la motivación tiene que ver con el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la posibilidad de dejar un legado para lograr esa autorrealización. Están perfectamente alineadas a lo que son los propósitos de los parques. Entonces, es mucho más simple, no digo que sea del todo simple, pero es mucho más simple trabajar estos factores o estos aspectos en lugares como los parques urbanos que trabajarlo, no sé, en el Ministerio de Derechos Humanos o en la Secretaría de Economía. Entonces, tenemos que capitalizar esas oportunidades y poder trabajar la motivación de nuestros colaboradores desde esos factores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sí o sí que las personas tengan habilidades distintas, necesitamos conformar equipos de trabajo, sin duda que cada uno sea distinto, donde tengamos la persona que es introvertida, la extrovertida, donde tenemos la persona que es muy técnica, tenemos la persona que tiene más facilidad para comunicar, necesitamos el que es muy detallista, es decir, necesitamos sí o sí habilidades distintas y una visión compartida. Lo que no es negociable también es los valores y los objetivos. Todas personas distintas, habilidades distintas, pero valores y objetivos comunes, eso no podemos negociar, porque si no aparecen graves conflictos para resolver dentro de los organismos o dentro de las organizaciones que se vuelven muy difícil de resolverlos. ¿Qué es lo que hay que hacer desde recursos humanos? Quizás no todos los parques tengan un área o un sector de recursos humanos, pero todos los parques gestionan personas, con lo cual estamos hablando de gestionar los recursos humanos. Hay tres cosas que son fundamentales, trabajar en el reclutamiento y la selección del personal, trabajar en la experiencia del empleado y desarrollar una marca empleadora en parques. Estas son las claves para la gestión de personas en los parques urbanos. Dentro de lo que es el reclutamiento y la selección de personal, por ahí al ser espacios públicos, o por lo menos desde la experiencia nuestra, es lo que les cuento, es muy difícil quizás remover, cambiar, ingresar personal nuevo. Ahora cuando existe la oportunidad hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera eficiente. En cuanto a lo que es trabajar la experiencia del empleado, es clave tener el timing de qué es lo que está pasando con el clima laboral, ¿no? El clima laboral y todo lo que vamos a incluir dentro del concepto de clima laboral. Qué está pasando con las relaciones entre las personas y su jefe directo, entre las personas y la dirección, entre las personas y las áreas de soporte, entre las personas, entre sectores, dentro del mismo sector, entre las personas y el ambiente físico de trabajo. Relevamos entonces dentro de esa encuesta de clima laboral diferentes aspectos para poder tener una respuesta más finita y más certera de en qué conceptos tendríamos que trabajar posteriormente, ¿no? Cuando una persona está trabajando en algún lugar, sin duda tiene un contrato de expectativas. Ese salario emocional tiene dentro de su composición un contrato de expectativas, que muchas veces es explícito y otras veces es implícito. Digo, mi jefe sabe por qué yo trabajo acá. Y muchas veces es implícito porque quizás no lo sabe. Entonces necesitamos hacerlo explícito. Necesitamos conocer a las personas, necesitamos juntarnos con esas personas y preguntarles realmente cuáles son sus expectativas sobre este trabajo para saber si podemos renovarlo año a año o no sé cómo. Y si es no, seguramente habrán otras opciones, ¿no? Y por supuesto, relevar cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores. Desarrollar una marca empleadora en parques. Seguramente han escuchado este concepto de Employment Branding. Tienen que ver con poder gestionar desde cada organismo una estrategia de largo plazo que nos permita comprometer al personal que ya trabaja con nosotros y atraer nuevos talentos. Es decir, ser más atractivo en el mercado laboral. Que más personas quieran ser parte de esto que estamos haciendo. Es una estrategia de largo plazo, ¿por qué? Porque no solamente nos vamos a acotar a la mirada de qué es lo que nuestros empleados actuales quieren o necesitan, sino que también tenemos que salir a buscar información sobre los empleados potenciales. Esas personas que nos dicen, che, yo quiero trabajar en este organismo, quiero trabajar con vos. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo, no? Tenemos que salir a indagar qué es lo que ven como potencial para poder venir? ¿A dónde creen que está el valor para agregar? Y a los clientes y a los visitantes también, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando los visitantes o los clientes del servicio que damos nosotros y cada uno de nuestros colaboradores? Por eso decimos que lo que es el desarrollo de la marca empleadora es más que nada una estrategia de largo plazo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que definir la propuesta de valor al empleado, tenemos que comunicarla y tenemos que gestionarla. Vuelvo a este concepto, ¿no? Propuesta de valor al empleado. No solamente al empleado actual, sino también a los empleados potenciales. Se basa en dos conceptos fundamentales que tienen que ver con ser lugares más atractivos, los parques urbanos ser más atractivos para reclutar talento para que sea más fácil y eso implica un menor costo en lo que es el reclutamiento y la selección de personal. Y también en generar compromiso de las personas, ¿no? Decimos que el trabajo de calidad se logra si hay compromiso. Y solo puede existir compromiso si hay confianza. Y entonces los valores no son negociables. Y ahí volvemos a este concepto, ¿no? De generar mayor compromiso a través de una propuesta de valor. Renovando el contrato de expectativas con cada una de las personas, mejorar la retención del talento que tenemos y disminuir los costos y aumentar los niveles de satisfacción. Un poco de eso es la manera en la que tenemos que trabajar en nuestra propuesta de valor al empleado. Nosotros vamos a definir atributos claves en esa propuesta y tenemos que lograr que esos atributos sean de importancia. Digo, para los empleados del área de mantenimiento del parque, el atributo de mayor importancia quizás sea, no sé, el tener un espacio físico adecuado para poder descansar en su hora de almuerzo o para poder tomar un té o refrescarse un rato después de haber trabajado. Y para los empleados del área de bienvenida y servicios al visitante, uno de los atributos que más valor tiene es, por ejemplo, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Bueno, entonces es sumamente clave segmentar esos atributos y poder darle la importancia relativa que corresponde a cada sector. Aquí le quería compartir cinco claves del compromiso. El compromiso no es posible exigirlo, solo es fácil, digamos, inspirarlo. Para poder generar compromiso decíamos que tenemos que tener confianza y para poder tener confianza tenemos que conocer a las personas, por lo tanto hay que tomarse el tiempo de escuchar a cada uno de nuestros colaboradores. No es necesario solamente una buena retribución, necesitamos mucho más que eso, necesitamos trabajar el salario emocional de cada una de las personas con las que trabajamos. El autoritarismo, no la autoridad, destruye el compromiso. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en una propuesta de valor al empleado que implique generar mayor compromiso en las personas. Les quería dejar esta herramienta que nosotros la implementamos este año con nuestra línea de jefes de área y me parece muy valiosa. Los que tienen la responsabilidad de tener gente a su cargo y desarrollar personas, es muy difícil motivarlos o estar pensando cómo motivar a cada uno de ellos y esta herramienta quizás los puede ayudar en ese sentido. Sí quiero contarles que hay dos tipos de motivación. La motivación extrínseca, que es por un factor externo, algo que viene de afuera, dinero por ejemplo, mayor salario o algún premio anual. Y la motivación intrínseca, lo que a mí me moviliza, me automotiva para seguir gestionando en mi trabajo día a día. Y la mala noticia, si se quiere, es que cambia, porque nosotros cambiamos, nosotros evolucionamos. Yo no soy la misma persona de hace seis meses atrás, entonces mi motivación fue modificándose en el tiempo. La buena noticia es que podemos medirla o acercarnos a conocer un poco más de esa motivación a través de una encuesta que elaboramos desde la consultora, que nos permite reconocer cuáles son los cinco factores motivacionales más importantes para mí en este momento. Entonces yo voy a mirar esta lista de factores, y vamos a suponer, que voy a darle valor número uno, para mí es muy importante el reconocimiento, reconocimiento, entonces donde dice ranking le voy a poner el número uno, donde dice desarrollo personal le voy a poner el número dos, donde dice capacitación le voy a poner el número tres, y así voy a valorar mis cinco factores motivacionales en orden de prioridad. Una vez que los rankeé, voy a poner en el nivel de satisfacción de cada uno de esos factores. Entonces vamos a suponer que el más importante para mí era reconocimiento, y el nivel de satisfacción es un seis. Quiere decir que mi jefe cuando me hace este ejercicio, se va a poder dar cuenta que para mí es muy importante el reconocimiento, y todavía tengo opciones de trabajar el reconocimiento. Porque, ¿de qué manera lo puedo reconocer? Y no a todos nos sirve el reconocimiento de la misma manera, ¿no? ¿Qué sé yo? Para mí, el hecho de que Mariana, por ejemplo, me permita estar hoy acá haciendo este webinar con ustedes y comentándole un poco nuestra experiencia, sin duda es una forma de reconocimiento. Y la verdad es que me llena de orgullo. Para otra persona por ahí no, para otra persona por ahí el reconocimiento pasa directamente por la retribución económica. Entonces, tener esta información nos va a acercar un poco más a conocer a cada una de las personas y de nuestros colaboradores cómo podemos motivarlos y en qué podemos ayudarlos para que sientan que su automotivación, y la motivación que es de largo plazo es justamente esa, la intrínseca, se pueda desarrollar de una mejor manera. Algunos ejemplos, por supuesto, nosotros trabajamos en lo que es el desarrollo de un organigrama, en el manual de descripción de puestos, en definir nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, en tratar de implementar un sistema de gestión de desempeño que nos permite evaluar el desempeño de todos nuestros colaboradores. Son cuestiones básicas que tenemos que hacerlas y que las hacemos porque realmente estamos convencidos de que nos ayudan a ordenarnos y a ir para adelante. Pero creo que el diferencial nuestro está en que la dirección planteó un modelo de parque urbano donde uno de los ocho ejes fundamentales era la gestión del recurso humano y la gestión de las personas. Y hay una política intrínseca que tiene que ver con ser un organismo de puertas abiertas donde cualquier empleado se puede acercar a la dirección, se puede acercar al área de recursos humanos, a la coordinación del parque en cualquiera de los sectores y plantear sus problemas, sus inquietudes. Es un lugar donde trabajamos con libertad, pero siempre con responsabilidad. Se fomenta permanentemente la creatividad, permitiendo que desde el empleado de mantenimiento pueda opinar de cómo crear un macetero para el ecocanje hasta fomentar la creatividad en cuanto a la generación de acciones y planes a ejecutar. Y también se busca permanentemente incentivar a las personas en lo que es el desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos. Eso sin duda es el diferencial para nosotros que nos permitió conseguir grandes objetivos y grandes logros. Por supuesto que tenemos nuestro plan anual de capacitación, donde año a año decimos, bueno, estas son las capacitaciones que queremos lograr o las que queremos conseguir. Ha sido evolutivo el índice de cumplimiento que tenemos respecto de ese plan. Durante el año surgen capacitaciones que vamos, digamos, agregando o que vamos modificando, justamente por este mismo concepto del mundo vulcan en el que vivimos. Pero lo interesante también fue que surgió el eslogan de la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos como lugares para ser feliz. Dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos para empezar a trabajar internamente este concepto? Y ahí es donde recibimos una propuesta de los profesores de actividades deportivas y de recreación de los parques sobre hacer una capacitación o un plan de formación que les permita trabajar el concepto de recreación. Surgió un plan de capacitación, un plan de entrenamiento de seis meses, y a partir de ellos se implementaron jugotecas en los parques urbanos, ¿no? Digo, abrir la puerta o abrir el juego a nuestros colaboradores de cómo trabajar algún concepto es algo que también forma parte de nuestra esencia y creo que es donde la gente, en definitiva, se termina sintiendo parte y agregando valor a su tarea. En cuanto a la comunicación, tenemos un diario virtual que se llama El Urbano, una gacetilla de comunicación interna. Aprovechamos para dar mensajes en general a todos los colaboradores y también para hacer reconocimientos especiales. Entonces, muchos de ellos se los reenvían por WhatsApp a su familia y es una manera de decir, bueno, también me reconocen de esta manera en mi trabajo, ¿no? El 96% de nuestro personal en la última encuesta de clima laboral dijo que está orgulloso de pertenecer a la unidad coordinadora de parques urbanos. El 100% recomendaría nuestros productos y servicios. La mayor cantidad de los empleados respondieron que conocen cuáles son sus objetivos y los resultados que se espera de cada uno de ellos. Esto que decíamos, ¿no? El contrato de expectativas. También más del 80% de nuestro personal dice que su jefe directo es sensible a las responsabilidades fuera de su trabajo. Esta articulación de persona, familia y trabajo. La importancia que tiene y cómo lo van a valorar positivamente si trabajamos en ese sentido. Por lo tanto, nosotros creemos que la mejor forma de gestionar a las personas es tener siempre presente el concepto de que son seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y necesitamos de esa humanidad para poder gestionarlo. Queríamos compartirles cinco prácticas fundamentales que son las que nos permiten lograr resultados extraordinarios, que personas comunes logren resultados extraordinarios y tienen que ver con, la primera, desafiar el proceso. Muchos de los que trabajamos en sectores públicos muchas veces nos vemos cansados o abatidos de decir, no, pero esto no se puede hacer así o esto siempre se hizo así, entonces no lo podemos cambiar. Y la verdad, para tener líderes o personas que lideren con propósito en los parques urbanos, necesitamos sí o sí personas que estén dispuestas a desafiar los procesos. Necesitamos que inspiren la visión, que los habiliten a los colaboradores a actuar con libertad pero con responsabilidad, que sean capaces de brindar aliento. No todo sale bien y no siempre está todo perfecto y es todo muy bonito, sino es justamente en esos momentos más difíciles donde tenemos que estar para apoyar a nuestra gente. Y por último, ser capaces de servir de modelo. Pensar que lo que estamos haciendo es simplemente un modelo para que otros puedan aprovecharlo y mejorar. Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad un poco esto que les comenté y quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por este webinar que ha sido muy nutritivo y enriquecedor porque estamos hablando de algo que es trabajar con objetivos que puedan cumplirse, resultados que se hagan a través de algo muy importante que se hagan a través de algo muy importante que es el equipo, ¿no? El sensibilizar al equipo, el poder también saber sobre sus habilidades y también todas las cosas que pueden implementar a través de estos incentivos, que no precisamente tiene que ser algo económico, sino es el motivar, el crear resultados como equipo, como tal, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante y creo que es una parte que también, es necesaria para todo lo que se haga en cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, entonces, ha sido muy, 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 muy interesante esto. Pues, abrimos esta parte de preguntas y respuestas. Esperamos que nos hagan por el momento las dudas que tengan hacia Majo. Mientras, yo personalmente quisiera hacerte una pregunta para iniciar esta parte y sería, ¿qué debemos ¿qué debemos implementar cuando hay una respuesta no tan favorecedora por parte del equipo, por ejemplo? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Ya una vez que ya aplicamos ciertos incentivos, no ha funcionado, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, yo ahí lo que te sugeriría, Cintia, es lo primero tratar de identificar por qué la respuesta no es favorecedora, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que trabajar y con quién? Bueno, muchas veces cometemos el error de generalizar y decir, no, es que este equipo no está motivado. Y entonces, metemos todo en una misma bolsa, ¿no? Todo el equipo no está motivado. Y ahí entonces tenemos que empezar a desarmar, a abrir esa bolsa y a desarmar a ver qué es lo que está pasando, digo. O el objetivo, quizás, no es lo suficientemente alentador, que muchas veces también nos va a pasar eso. En la vida tenemos objetivos que son más simples, o más rutinarios para cumplir, y por supuesto no nos movilizan demasiado, o también tenemos objetivos que sí son desafiantes. Entonces, lo primero es identificar realmente qué es lo que está pasando. Si es que el grupo está totalmente desmotivado, como quien dice, en relación al objetivo, si hay conflictos interpersonales en el grupo, y esos son los conflictos que nos están generando ese tipo de desánimo, de desaliento. Si la persona que es siempre la que nos empuja, el director, el líder, el jefe del sector, es la que tampoco está transmitiendo por ahí el empuje necesario, no nos está brindando el aliento necesario como para poder motivarnos, digo, pueden ser muchísimos factores. Pero sí es importante empezar a identificarlos con mayor claridad. O sea, sentarme con cada persona y analizar la motivación de cada persona va a ser clave. Y después, una vez que yo ya pude hacerlo con cada una de las personas de mi equipo, poder hacerlo de forma grupal también es clave. Una cosa es el análisis de la motivación individual, porque a Cintia y a Majo no la motivan las mismas cosas. Somos personas diferentes. Ahora, podemos compartir alguno. En mi ranking, yo por ahí te mencioné cinco factores, pero te puse el primero que era reconocimiento, y para vos el primero es desarrollo profesional, porque estamos en etapas de nuestras vidas distintas. Pero en el ranking individual nos da eso. Y en el ranking grupal nos da de que el 80% de nuestro equipo le motiva la capacitación. Entonces, no es ni el desarrollo profesional, ni el reconocimiento. Y podemos hacer cosas para mejorar la formación o la capacitación. No sé si más o menos respondo en línea a lo que me querés preguntar. Claro, claro que sí. Cada una de estas cuestiones, les di muchísima información, porque cada una de estas cuestiones y estos aspectos que nosotros hemos visto en la presentación son como todo un mundo, ¿no? Es simplemente mostrarles que existen herramientas, que existen cosas, que podemos empezar a meternos en este mundo y a conocerlas y a desarrollarlas, porque verdaderamente son cosas que nos van a facilitar el desarrollo de esas habilidades blandas. Claro, y tener un objetivo en conjunto, ¿no? Y motivaciones en conjunto. Fundamental. Un objetivo común y la visión compartida. Muchas veces yo tengo el objetivo común. Todos los de mi equipo o toda mi unidad coordinadora tienen que lograr tal objetivo. Pero nunca lo transmití de manera tal de que todos lo compartan. ¿No? Claro, sí. Pues muy bien. Yo creo que es obvio que todos lo comparten, porque es ese. Y no, no es tan obvio. Claro. Pues muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que Lina Varela pregunta, ¿Cómo fomentamos una cultura organizacional? Guau, qué pregunta. Lina, la cultura organizacional, primero que se gestiona desde el inicio, ¿no? Se genera sola, digamos, se genera con el nacimiento del organismo, con las personas que estuvieron en ese primer momento, y hay cosas que vamos arrastrando a lo largo de los años, y que tienen mucho que ver también con las personas que lideran los organismos, o las organizaciones, las empresas. Fomentar una cultura organizacional. Tiene que, para que sea totalmente validada, y para que tenga valor y trascendencia, sobre todo en el tiempo, lo primero que tiene que tener es coherencia, entre lo que las personas que están dentro de la organización dicen que son, y lo que la organización verdaderamente es. ¿Qué sé yo? Les voy a contar una experiencia personal, ¿no? Yo trabajé muchos años en el campo, en una empresa agroindustrial, donde, no sé si ustedes conocen los cuadros de Molina Campos, donde está el gaucho, a caballo, nuestra sala de reuniones estaba llena de cuadros de Molina Campos, ¿no? Y nosotros veníamos y dábamos cursos, y decíamos, bueno, porque realmente a nosotros nos interesa la opinión de los peones de campo que trabajaban en esa organización. Y un día yo decía eso, y hice así, y miré los cuadros que estaban en la sala de reuniones, y dije, pucha, pero no estamos siendo coherentes. Porque esos cuadros marcaban una cultura totalmente patriarcal, digamos, dura, del estanciero, el dueño del campo y el peón rural, que no estaba en sintonía con lo que yo estaba diciendo. Que era justamente, a mí me interesa lo que opina el empleado del campo, ¿no? El peón rural. Entonces, no es algo simple la construcción de una cultura organizacional, pero sí creo que la base es la coherencia. Entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se pone, y lo que se construye, lo que se construye internamente y día a día. Y yo digo, a mí me interesa, qué sé yo, evaluar el desempeño de mis colaboradores. Solamente para saber cuáles son las personas que sirven de las que no sirven. Estoy definiendo una cultura organizacional. Estoy definiendo una forma de trabajo. Estoy definiendo un modo de gestionar. Distinto es si yo digo, quiero evaluar el desempeño de mis colaboradores para saber realmente a cada uno en qué lo puedo potenciar, qué es lo que tiene que continuar haciendo, qué es lo que tiene que dejar de hacer, y qué es lo que tiene que cambiar y hacerlo de una manera diferente. Totalmente. Eso que dices de la coherencia es algo que a veces suele fallar en diferentes empresas y organizaciones, y bueno, termina siendo un conflicto para todo el equipo realmente. Y bien, pregunta Alejandra Duchamp, ¿algún libro o texto que nos recomiendes, además de la referencia que tienes de Maslow, para poder aprender sobre el tema? Bien. A ver si es liderazgo con propósito, ahora mismo, ahora se los puedo pasar si quieren al nombre por mail, al nombre de los libros por mail, pero, si mal no recuerdo el nombre, uno de los que la verdad nos gustó mucho y lo vimos con Mariana, es How to Live, y si quieren después por mail o, no sé, a través tuyo, Cintia, si te puedo dejar una lista de tres o cuatro libros que seguramente los van a ayudar mucho a entender un poco más lo que tiene que ver con el liderazgo con propósito, y también con lo que es la teoría de la motivación humana, para conocer un poco mejor cómo podemos motivar a nuestros colaboradores. Claro, de hecho, finalizando el webinar, digo, se va a subir este video, ahí podemos agregar la lista que comentas, sin problema. Muy bien, también preguntan, ¿cómo podemos mantener vivo en el equipo una visión de mejora continua, una vez que ya se han logrado metas trazadas? Esto para no estancarnos en un estado de confort. Mira, acá yo te juro que invitaría justamente a la licenciada Prone para que la responda, porque es especialista en eso. Es una directora que todo el tiempo mantiene viva la mejora continua. Es que es parte B, ¿no? Es parte, sí, sí. A ver, nosotros, por ejemplo, también estamos trabajando desde la unidad coordinadora en implementación de sistemas de gestión de calidad, donde justamente el objetivo de los sistemas de calidad es trabajar en la mejora continua y en ese concepto de Kaizen, ¿no? Que, la verdad, siempre hay cosas para mejorar. Es muy difícil que uno diga, yo ya puse los objetivos y ya los cumplí. Es muy difícil establecer objetivos, parece recontra fácil y no. Es todo un ejercicio también. Que si uno no empieza a ponerlo en práctica, difícilmente pueda lograr la mejora. Pero es clave para mí, en cuanto a lo que es la mejora continua, tener esta visión también de que podemos trabajar con el enfoque de calidad, ya sea normas comunes o las más genéricas, como son las ISO 9001 de servicios, o normas más específicas, como son las ambientales, como las 14001, con las que nosotros estamos certificados en los parques urbanos, porque, de alguna manera, nos enseñan el rigor metodológico de mejora continua. Entonces, hay que buscarle la vuelta a ese rigor metodológico para que también sea motivacional, digamos, ¿no? Pero nos hace al hábito, y el hábito también es importante para poder crear rendimiento, ¿no? Resultados. Muy bien. Pues, bueno, han sido todas las preguntas para este webinar. Muchísimas gracias, Majo, por compartirnos de este tema primordial, ¿no? Porque, pues, en realidad el trabajo lo hacemos todos para beneficio de todos, ¿no? Y, pues, agradecer tu tiempo, tu sabiduría y tu trayectoria. Y, pues, también agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy. También los invitamos a estar en nuestros próximos webinars en este 2020. Pueden recibir información de la membresía. Si gustan, pueden dejarnos un correo electrónico aquí para que les digamos un poquito de lo que hacemos. Y, pues, bueno, seguir agradeciendo, compartir este conocimiento para todos, que es importantísimo para seguir mejorando nuestros parques y también nuestra comunidad y nuestro equipo de trabajo que es primordial para seguir generando buenos resultados. Y, pues, muchísimas gracias y, este, nos vemos en el siguiente año. Dale. Gracias. Gracias a ustedes.